Seis de la mañana, seis y seis minutos, los planes del gobierno son empezar la vacunación contra el COVID-19 en el primer trimestre de 2021. Así lo dijo durante un conversatorio de la Universidad del Rosario y con el periódico El Tiempo, el presidente Iván Duque, sin referirse a la compra de 10 millones de dosis a Pfizer. La esperanza de tener una vacuna en el país está cerca, según el presidente Iván Duque. Yo creo que ese es un proceso que deberá empezar el primer trimestre del año entrante y se consolidará en el segundo semestre. Ahora, para que la vacuna sea 100% efectiva, hay que esperar a la segunda dosis. Tanto el mandatario como el Ministerio de Salud guardan silencio por el llamado acuerdo de confidencialidad frente a la compra de 10 millones de dosis de vacunas a la multinacional Pfizer, que se conoció por esta resolución del Ministerio de Hacienda y que asegura los recursos para ese fin. Este es un primer paso, aún falta camino por recorrer. Eso requiere unos tiempos, ¿no? Eso no es inmediatamente una vez se anuncie que al otro día pueda empezar, sino requiere unos tiempos de la misma importación y la misma distribución y todo el alistamiento. Los expertos plantean varios retos en este anuncio. Por tratarse de una vacuna de emergencia, el Ministerio de Salud debe establecer un sistema de vigilancia para monitorear los efectos que ocasionen las personas que se la apliquen. La vacuna, por su composición, debe estar en una temperatura inferior a 70 grados. Eso debe disponer de unas neveras, de un sistema de cadena de frío muy estricto. Ese alistamiento hay que empezarlo desde este momento. La primera población a vacunar serán los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y el personal de salud en el 2021. Aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna. Esa es nuestra tarea y estamos trabajando para tener la mayor diversificación. En total serán 30 millones de dosis las que comprará Colombia para vacunar en el 2021 a 15 millones de colombianos. Bueno, pues ojalá y así sea, 6 de la mañana, 8.